¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a otra edición del Informe Botello en la Real Federación Andalucía de Fútbol. En esta ocasión vamos a hablar de la apasionante Copa del Rey. Una Copa del Rey que enfrentará a la Real Sociedad contra el Real Beti Balompié. Un enfrentamiento que seguro augura un espectáculo futbolístico. Dos equipos con sellos muy definidos, sobre todo el ser protagonistas. Tanto el equipo de Imanol como el equipo de Pellegrini necesitan el balón para sentirse cómodos, para desplegar la mejor de sus armas, el fútbol ofensivo. La Real Sociedad, un equipo de autor, un equipo que tira de cantera, que tiene un proyecto social detrás. De esa manera de entender no solo la captación, sino la formación de los jóvenes talentos que auguran un presente y un futuro bastante esperanzador. El conjunto de Imanol se basa sobre todo en la querencia por el centro del campo, por aunar un fútbol asociativo con una verticalidad si se le dejan metros. La cantera, importantísima en el planteamiento de la Real Sociedad, le sigue dando frutos. Son muchísimos los jóvenes talentos que van debutando temporada tras temporada y con Imanol además con peso en el primer equipo. Unos números que demuestran que si se le deja metros es un equipo temible, con espacios y sobre todo si el control del balón pasa por ese centro del campo de auténtica magia. Manuel Pellegrini, mano de entrenador, sello de ingeniero. Una manera de entender el fútbol que lleva en la gestión de vestuario la mejor de las presentaciones. Meritocracia, liderazgo y sobre todo sapiencia táctica. Meritocracia, una manera en la que Manuel Pellegrini reparte los minutos donde canteranos, jugadores veteranos y sobre todo mucho talento entran en el once titular en cualquiera de las tres competiciones. Liderazgo es otra de las herramientas con la que Manuel Pellegrini está demostrando su sello de entrenador. Una manera de interpretar los partidos desde el convencimiento de mirar primero hacia el propio equipo y luego hacia el rival. Da igual el contrario al que se enfrente el repetit balompié, su manera de jugar es siempre la misma, siempre idéntica. 1-4-2-3-1, doble pivote donde se suele jugar con las distintas alturas, distintos protagonistas que le dan al centro del campo un doble pivote fuerte, eficaz y sobre todo armado para atacar. Es ahí donde está la principal herramienta del equipo de Pellegrini. Las bandas siempre para los laterales, futbolistas que abandonan la cal para meter su juego por dentro. Muy importante también la libertad de la que disfruta Nabil Fekir. Por delante siempre el delantero referencia. Es un equipo temible con balón y sin balón. En definitiva, una batalla táctica por el balón. Son dos entrenadores frente a frente que nos van a dar espectáculos y sobre todo el centro del campo. Es ahí donde se va a fraguar seguramente esta preciosa eliminatoria de Copa del Rey.